Creo que Primaria, como otros sectores, también tiene el problema de sus edificios. También un problema que tiene que ver con que el edificio está solo una parte del día. Eso se vio ahora en la Semana de Turismo, que es una semana en que se cierra. Y tuvimos algunos robos en algunas instituciones. Nuestro trabajo es permanente con toda la sociedad, con toda la comunidad educativa, con los padres. Porque se trabaja en la reparación y el cerrado de los locales. Pero siempre somos vulnerables a la entrada. Tenemos diferentes procesos de protección de las escuelas. Algunos pasan por las rejas, otros pasan por el servicio de alarma, otros pasan por el servicio 222. Y siempre estamos trabajando ahora específicamente en estas escuelas, en lo que tiene que ver con la recuperación de los bienes. A veces algunos objetos que son guttados dentro de las escuelas son imprescindibles para el funcionamiento de la escuela en sí misma. Y bueno, estamos en ese proceso de poder darle las condiciones de las clases y los servicios que puedan ser. Y de alguna manera también siempre seguir protegiendo, ya sea por sistema de rejas, por petición de sistema de alarmas, para el control. Y también creemos que es un trabajo que también las instituciones las hacen con la comunidad, ¿verdad? En lo que tiene que ver a la vigilancia del local escolar, que lo tenemos que hacer entre todos. ¿Hay muchos objetos de valor en las escuelas? ¿Lo que hace que hoy por hoy sean tan atractivas para los ladrones? Yo creo que todo lo que hay en las escuelas tiene un valor educativo fundamentalmente, o tiene un valor en la función que cumplen dentro de la escuela, ¿verdad? No sabría hacer una valoración si eso es de valor, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que está dentro de la escuela tiene un uso específico que tiene que ver con lo educativo o con el servicio. Que se hayan llevado a la heladera de la escuela, eso supone, ¿verdad?, un riesgo en la conservación de los alimentos. Y bueno, eso hay que tratar de solucionarlo. Presentó Automatic, especialistas en cajas de cambio automáticas e inyección electrónica. Don Pedro II, 553.